Este año el ciclo cafetalero ha estado afectado por el problema de las lluvias y la falta de mano de obra, sin embargo la producción del grano oro anda por los 3.1 millones de quintales exportables. La cosecha se preveía bien, buena, a principios del año pasado, pero yo creo que por los problemas que menciono, mucha de la cosecha no se pudo cortar en su totalidad, por lo tanto vamos a tener una cosecha un poco igual o inferior a la del año pasado, porque como 3 millones y punto 1, punto 2, podría andar en lo mismo o un poquito por debajo de eso. Y la situación de la mano de obra es una situación bien difícil. Sí, la cosecha en cierta forma se ha venido a paliar, diría yo, a que los productores puedan recuperarse, debido al precio internacional del café. El precio anda alrededor de ahorita de 220, 230. Está fluctuando, pero ya está arriba de 200, y eso ha hecho que los productores recuperen parte de las pérdidas que han venido teniendo en los últimos años. Es un precio mejor que el que se estaba viendo hace dos años y medio, dos años. Andamos por debajo hasta de los 100 dólares, porque estamos por encima de los 200. Dijo que los insumos y los fertilizantes han sido uno de los problemas para los productores por los altos costos. Los fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, qué sé yo, todo lo que se necesita para poder mantener la plantación viable. Entonces la situación es bien complicada, si se quiere, pero se ha manejado. Y creo que vamos a tener un resultado satisfactorio, ¿verdad? Pero obviamente se requieren mejores condiciones de clima, mejores condiciones de precio para los agroquímicos, que han quedado muy alto ahora con la cuestión del petróleo, se han subido significativamente, o sea que los productores tienen que gastar más de lo que gastaban antes. Pero el café nicaragüense continúa siendo un buen café. Noticias 12, Darlen Tellez.